Y agradecer a la gente del CUEC también por este espacio, la verdad que espectacular. Nos sorprendió, vinimos días atrás a ver cómo podíamos desarrollar, si reunían las características para una atención oftalmológica adecuada y sobran las condiciones para que esto se lleve a cabo. Así que decidimos traer alta complejidad, decidimos traer los equipos que necesitamos para alta complejidad, para hacer la atención directamente acá en San Carlos. Acá en el centro del CUEC. Y para que el paciente nos encuentre directamente en San Carlos y no se tenga que movilizar a Santa Fe, salvo lo que sea alta complejidad o cirugía. Y después los controles también realizarlos acá en San Carlos. ¿Qué días van a estar brindando la atención, doctor? Bueno, buenos días. Vamos a venir los lunes, por ahora a la mañana. Vamos a tratar de, del lunes a partir de las 9 hasta que 2 o 3 de la tarde. Bueno, la idea es traer equipamiento para que el paciente pueda hacer la mayor cantidad de cosas acá. Y bueno, alguna cosa sí de alta complejidad tendrá que ir a la clínica en Santa Fe, pero después el resto, digamos, trataremos de solucionarlo acá. Y como decía Federico, agradecerle al CUEC y a las chicas y a todos los que nos han brindado, que es un espacio muy lindo para poder atender. ¿Cómo es la gestión para solicitar turnos? Tenemos directamente con la, el CUEC puso después yo una secretaria, que directamente va a ser la encargada de anotar los turnos. Y nosotros, todo lo que sea vía Santa Fe para cirugía y todo, también pusimos una secretaria en la clínica de Santa Fe, para que esté en contacto permanente con la secretaria de acá. Incluso habilitamos una línea por WhatsApp, un programa por WhatsApp, para también solicitar turnos por esa vía. Y agilizarlo, que hoy todo el mundo tiene esa red. El WhatsApp hoy en día todo el mundo lo utiliza y es más cómodo, o por ahí un mensaje que te lo contestan y uno sabe si lo recibieron o no. Y la idea es, bueno, tratar de agilizarlo en la mayor forma posible para la comodidad de los pacientes, ¿no es cierto? En líneas generales, ¿se abordan todos los problemas visuales o tienen algunas especializaciones? Nosotros especializamos en la parte del segmento anterior, cirugía de catarata, glaucoma, eczema, láser. Y la parte de retina, también la atendemos en la clínica de Santa Fe, tenemos profesionales en algún caso grave, pero manejamos toda la patología otarbonógica. Muy bien, así que los San Carlinos son una posibilidad más de servicios profesionales. Exactamente, San Carlos ya es un lugar que se merece ya empezar a tener este tipo de atención, porque nosotros veíamos en la clínica la gran cantidad de gente de San Carlos que se moviliza para allá, pero también somos conscientes de la dificultad que le genera muchas veces a los pacientes, a lo de edad avanzada sobre todo, movilizarse hasta allá. Así que creo que la gente va a estar contenta y le hacemos un bien. Muy bien.